Hola amigos, hoy queremos repasar cómo actuamos en el momento 1 de que hemos recogido un nuevo ingreso del suelo y lo que hay que hacer en dos minutos. Pues lo primero, como siempre hemos dicho, lo metemos en un transportín para que esté tranquilo, lo cubrimos, para que se sienta seguro y le vamos a poner su agua con vitaminas y demás y sus semillas. Si no tenemos semillas, mientras bajamos al supermercado, por las habituales que venden de canaria y de periquito, lo ponemos arroz, lentejas, en fin, hay que buscar semillas para palomas o para pájaros. ¿Crudas? Crudas. Entonces, una vez que lo tenemos instalado, como veis, el lecho es periódico con papel de cocina, necesitamos ver las deposiciones, por lo cual necesitamos algo que tenga un color como este, por ejemplo, blanco. Además, si no le ponemos nada, se resbala porque es plástico. ¿Por qué un transportín? Porque no se tiene que mover mucho, está en la enfermería y así le podemos poner a salvo de otras mascotas, perros, gatos, no hay ningún inconveniente. Le ponemos una mesa en una estantería cerrado y ahí no va a tener ningún problema. Bien, las dos semanas o cuatro, lo que necesite. ¿Y qué es lo primero que siempre os pedimos cuando llega un nuevo ingreso? Pues os pedimos que comprobéis dos cosas. La condición corporal, para ver si está delgado o no, y si tiene contenido en el buche. Además de que vayamos viendo las deposiciones y comprobéis garganta. Así que vamos a hacerlo en un minuto. Lo primero y lo más fácil que es comprobar el contenido del buche. Aquí es un saco y aquí miramos, tocas, palpas y si no notas granitos, no notas agua, no notas nada, el saco tipo globo está vacío. Así que este no ha comido nada. Así luego comprobaremos si ha tirado la comida o ha comido realmente. Lo siguiente siempre decimos, comprobar que puede tragar. ¿Vale? Que está todo despejado, que no hay placas amarillas ni nada bloqueando el paso hacia el buche. Y también, ¿cómo se puede comprobar? Metiendo un granito. Sí, metiendo un granito. Y, ¿qué es lo siguiente que comprobamos? La condición corporal que hemos dicho siempre, que es aquí en la quilla. Como cada paloma tiene un tamaño y un peso distinto, podemos ver si se le marca o no este hueso, si está totalmente redondeada la pechuga alrededor de la quilla, es que está gordo. Si está totalmente afilado, es que está súper desnutrido. Este está un poco delgado y adelgazando suponemos por su infección digestiva. Entonces, esto es lo primero que os vamos a pedir. ¿Qué hacemos ahora? Le volvemos a meter y simplemente vamos a esperar una hora a ver si come y bebe solo. Le dejamos tranquilo y esperamos una hora antes de volver. Bueno, ha hecho ya una deposición. Ya nos está indicando que tiene una infección digestiva seria o bien que hace mucho que no come, pero en principio suelen ser las dos cosas asociadas y el verde siempre es malo. Ya hablaremos de las deposiciones. Entonces vamos a esperar una hora y volvemos. Bien, ya ha pasado una hora. Vemos que no se ha movido y vamos a ver si ha comido y lo vamos a dar si no ha comido su suero de lactato. 5 mililitros y algo de medicación. A ver, volvemos a ver. Nada, aquí hay un vacío absoluto. Entonces, lo primero que vamos a hacer, que ya tendríamos pensado dar la medicación, como está bastante mal, se vamos a poner inyectable. También en el suero hemos metido más medicación, pero eso es un tema aparte que vemos en otro vídeo. Entonces le vamos a poner ya su medicación y darle suero, porque primero siempre vamos a dar suero y ya cuando veamos que funciona el digestivo, aparte le daremos papilla en base suero, siempre hasta que esté mejor, porque siempre le va a ayudar. Pero primero solo suero o suero glucosado antes de meter papilla, si puede ser. Si no tenemos experiencia y no tenemos medicinas o no sabemos usarlas, si vemos que el animal no come, que las deposiciones son malas o tiene algún otro tipo de afección, que por sus síntomas podemos ver que algo le pasa, lo que tenemos que hacer es ir al veterinario con el animal y mínimo conseguir, si no, las medicinas en el veterinario. Pero lo conveniente es, si no tenemos experiencia y no sabemos qué le pasa, ir al veterinario. Esto que estoy haciendo yo, lo habitual es que sea más cómodo si alguien te agarra al animal el cuerpo y tú solo manejas la cabeza o lo que necesites. O si no estás grabando y la tienes en las piernas apoyadas con un trapito. Sí, la puedes envolver lo que es simplemente un poco las alas para que no se mueva, así las alas con el trapo y ya manejas la cabeza y ya la podemos depositar. Y a esperar dentro de media hora volvemos que ya habrá pasado el suero y vamos a ver cómo evoluciona. Bueno, como vemos, el móvil está como a 10 centímetros de él y lo normal, un pollo normal, una paloma sana, una besana, que no se encuentre fatal, es ponerse de pie, irse a la esquina o intentar salir. Se mantiene tumbada. Esto es muy, 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 muy mala señal. Probablemente esté ya en septicemia, esto es infección en sangre, que le ha podido pasar del digestivo a la sangre. O bien, si está causando un virus, podría estar en septicemia por el mismo motivo, una secundaria digestiva o que alguno de sus órganos esté fallando por el mismo. Entonces, bueno, la verdad es que no tenemos muchas esperanzas por cómo va progresando y su falta de energía. Energía nos referimos a fuerza y vitalidad. Y bueno, veamos, veamos qué pasa. Estamos desanimados y poniéndole todo lo posible. Bueno, ya han pasado tres horas. Finalmente, las deposiciones son espantosas. Eso no es nada. Al fondo he acabado de tapar unas horribles. Tiene una infección digestiva brutal, seguramente bacteriana, pero además con cocidios. Ya la hemos medicado para todo. Entonces, de momento, mira, ahora veo que moverse un piejo. De momento no podemos saber la causa primaria, ¿no? Si está causando un virus, si tiene infecciones secundarias o simplemente es una infección bacteriana muy grave. O sea, ahora mismo lo que tiene es gran debilidad y la cosa va muy mal. En muchos casos de estos se pueden ir en muy poquitas horas, seis horas, adiós paciente, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hacer todo lo posible. Vamos a ponerle más suero y probióticos, probióticos, electrointos, todo lo que podamos. Y quitarle los piojos sin hacer una desparasitación muy agresiva, porque no se puede. Bueno, pues en definitiva, ¿en qué quedamos? Lo que hay que hacer, que nos va a pasar un caso tan complejo. Poner agua, poner comida, revisar si ha comido, revisar si ha comido como es. No que lo haya tirado, porque lo tiran todo, sino que el contenido esté en el buche, que beba. En el agua vamos a añadir vitaminas, en la comida podemos añadir minerales. Además, si no come, hay que darle a mano, ¿no? Con sonda, o si no podemos, con sólidos hidratados, que es de manera segura. Por supuesto hay que ir al veterinario, porque vamos a necesitar el 99% de los casos medicación. Medicación para el digestivo, para el respiratorio, para lo que necesite, desparasitarla interna y externamente. Y esto es lo que vamos a tener que ir haciendo. Como veis, ocupa poco. No necesita salir de aquí hasta su liberación. No tiene que rehabilitar si no hay espacio. O sea, no hay que agobiarse por eso. No hay que agobiarse porque esté cerrado. No pasa nada porque está enfermo. Y después se va a liberar. Entonces, esto es para recordar que ocupa poco, que hay que hacer un chequeo aproximadamente cada 3-4 horas. Es decir, cuando ya están estables, puedes atenderlo 4 veces al día, 5 minutos y ya está. O sea, no es que lleve un tiempo brutal. Cuando están más graves, sí que hay que estar más pendiente. Y importantísimo que por no acudir al veterinario antes de la primera noche, pues se puede ir perfectamente e ir adonde a los cielos por los pies por delante. Puesto que necesitan medicinas, ya hemos dicho, y que le alimenten. Y si no te vas a atrever a darle sus suelos, sus cosas y no sabes medicar, no lo tienes, tienes que ir sí o sí. Entonces, no será mala suerte. Si no la suerte será que nadie la ha llevado. Bueno, pues hasta aquí un repasito del ABC del ingreso.